Una más cordial bienvenida a los que están conectados y a los que se van a seguir sumando, ¿cierto?, a esta transmisión desde distintos lugares. Este es el cuarto encuentro, que forma parte de un ciclo que hemos llamado Conversaciones para Directivos y Sostenedores en Tiempos de Pandemia, que es una iniciativa que surge desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, desde líderes educativos, el CIAE de la Universidad de Chile y de Fundación Educacional Arauco. A través de este ciclo de conversaciones, buscamos apoyar y acompañar a sostenedores y líderes en su tarea de generar condiciones para que los centros escolares puedan seguir realizando su labor de la mejor manera durante este tiempo que ha sido tan difícil para todos. Soy Marcela Sáez de Fundación Arauco y junto a Mario Uribe de Líderes Educativos, seremos los anfitriones de esta conversación en la que contamos con muy interesantes invitados. Quisiera agradecer especialmente por el apoyo a esta conversación de hoy a saberes docentes de la Universidad de Chile. Ha sido muy relevante para nosotros también el trabajo en red durante este tiempo y con ellos también. En este cuarto encuentro, que llamamos Conectados para Seguir Educando, la acción socioeducativa de los centros escolares, nos vamos a centrar en conocer y en reflexionar sobre experiencias de conectividad entre escuelas, estudiantes y también otras instituciones que colaboran con el proceso de enseñanza-aprendizaje durante este periodo de pandemia y conversaremos también qué motiva estas conexiones, qué las hace necesarias, qué las caracteriza. Nuestros panelistas de hoy, Marcela Jara Villavicencio y Jordi Longaz Mayayo, nos van a contar sobre sus experiencias en Chile y en España, respectivamente, lo que han ido aprendiendo y los desafíos que aún vienen en esta materia. Cada uno nos relatará su experiencia en un máximo de 15 minutos y mientras tanto esperaremos que todos ustedes, los que están conectados, nos envíen sus preguntas a través del chat. Estaremos atentos a recogerlas y a compartirlas con nuestros invitados. Primero, le daré la palabra a Marcela Jara Villavicencio, quien es directora de la Escuela Territorio Antártico de la Corporación Municipal de San Miguel, y nos presentará una experiencia de televisión educativa desde la escuela como experiencia pedagógica en tiempos de pandemia. Antes de que empiece la intervención de Marcela, vamos a ver un pequeño video. Gracias. 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 Sí, avisé. ¿No lo ha funcionado usted tampoco? No, no. Sí, porque puse mi teléfono en Facebook y por suerte no nos vemos nosotros, pero no se escucha nada. No. No, y me está preguntando si se escucha o no la... No, no se escucha. Entonces que parta Marcela nomás y nosotros lo resolvemos. Marcela parte. Sí, hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Creo que, bueno, en el video, si en tu mundo se arregla, este... Yo soy directora, mi nombre es Marcela Jaravilla y censo y soy directora de una escuela pública en la comuna de San Miguel. Este es mi segundo año en ese maravilloso espacio, porque es un espacio de aprendizaje, es una comunidad que siempre se está desafiando y no podíamos ser distintos. Y nuestra gran propuesta, cuando ocurrió, cuando nos dijeron, porque además nosotros, ojo, no alcanzamos a entrar. La escuela tuvo cambios en su infraestructura, entonces cuando íbamos a entrar, que era el 16 de marzo, adivinen lo que pasó. Se declaró, se declaró estado catástrofe, por lo tanto, nosotros aún no vemos a nuestros alumnos. Solo lo hemos visto por las pantallas y cómo este canal nos salvó, por así decirlo, y cómo... El problema era cómo seguir siendo escuela a distancia, porque el espacio físico de la escuela es clave, no solo para los contenidos, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que para la contención emocional. Cómo llegar, nuestro desafío es decir, cómo llegamos nosotros a nuestros alumnos y alumnas. Cómo nos damos, cómo ellos saben que nosotros estamos para ellos. Cómo llegamos a aquellos niños donde su único espacio social es la escuela. Cómo llegamos a esos niños y familias donde viven en una vivienda de 40, 45 metros cuadrados, sin acceso a patio o un parque. Entonces, nuestra principal inquietud y lo que más nos llevó, era cómo darle sentido a esta nueva estrategia que fue presionada, pero cómo darle sentido de escuela. No solamente por llevar contenidos, sino que cómo era darle sentido en un espacio de contexto, de incertidumbre, de fragilidad, de cierta manera, de romper la cotidianidad. Entonces, decidimos junto a un equipo que fue Hugo y a los profesores, decir, ¿y qué tal si levantamos un canal de televisión? ¿Cómo levantamos un canal de televisión? Un canal que nos pueda, o que nos permita, de cierta manera, llevar los contenidos, pero que los demás, los niños y niñas, vean a sus profesores. Piensen que muchos de estos niños nuevos, yo hice, había muchos cambios de profe en el sentido de cambiar de ciclos, no rotativo de profe, que no sabían cuál era su profe jefe. Los profes, por ejemplo, los niños de quién era primero, quién iba a ser su profesora, que les iba a enseñar a leer, a escribir. Por lo tanto, todo eso iba generando ansiedad en los niños, y iba generando una especie como de distanciamiento. ¿Cómo voy a aprender si no está la tía? ¿Cómo voy a aprender si no están mis compañeros? Entonces, empezamos primero con las cápsulas audiovisuales, donde el propósito era que escuchar la voz de su profesor y su profesor, ver la cara de su profesor y profesor, y acercarnos. Por lo tanto, el propósito final, o principal de este canal, era vernos, era contenernos, era decir, aquí estamos, un sentido de comunidad. Y en esta plataforma, que primero fue alimentada por las cápsulas que hacían los profesores, empezamos a buscar a otros actores educativos. Empezamos a hacer redes. Empezamos a hacer redes con el propio municipio. Empezamos a hacer redes con otra escuela en Chiloé. Empezamos a hacer redes con particulares. Algún amigo que tenía periodista, algún amigo que era profe de yoga, algún profe de diseño, para que fueran alimentando el canal y las cápsulas. Y también una alianza con la, digamos, con la Corporación Cultural de Santiago, con el municipal. También, ¿por qué? Porque queríamos ir elevando expectativas de que entrevistar gente y personajes que les permitieran a los niños un poco salir de este contexto de encierra, salir de este contexto de alerta. Y el canal se fue alimentando no solo con las cápsulas audiovisuales de las profes, sino que entrevistas en vivo, conversatorios, desafíos, cápsulas donde los profesores hablan, pero también hacen participar. Hemos tenido invitados deportistas, periodistas, ¿ya? Donde los niños van interactuando. Hicimos un conversatorio de diversidad y género también. ¿Por qué? Porque al final este canal de televisión se transformó en el patio del estudio. Ahí conversamos, ahí compartimos lo que estamos haciendo, ahí compartimos contenido, se resuelven dudas, se escuchan, se da un sentido de comunidad. Para crear este canal es súper importante que todos alimentamos el canal. Ojo, que no está a cargo solamente de la directora o de enlace. Todos lo alimentamos. Este canal pasó por varios, desde el 18 de mayo, y ahí, si es que logramos ver el video, pasó por varios capítulos, como cuando nace algo. Primero, lo alimentamos con cápsulas de los profes de manera rotativa, como a la antigua, en los cines, rotativa, ¿ya? Nos fuimos dando cuenta, ¿cierto? Que necesitábamos dar un frescor. Pusimos desafíos para que los niños fueran levantar. Luego dijimos, esto está muy desordenado. A ver si, de cierta manera, lo que nosotros hacemos es ir focalizando. Entonces, cada día tiene un tema específico. Por ejemplo, el lunes corresponde a ARTES, y hay un equipo de seis o cinco personas, donde hay un directivo, profesores y asistentes de educación, que alimentan ese canal. Es decir, le dan una estructura, le dan un tema. Es un trabajo colaborativo, donde incluso están los acuerdos de los niños, de comunidad. No es algo que levanta el equipo de los niños. Es una necesidad comunitaria. No sé si me voy siendo clara, o a lo mejor ustedes me dicen, voy siendo muy rápida, Mario o Marcela. Entonces, es importante entender como que estaba el desafío de llegar a nuestros alumnos y hacer una contención, porque muchos de ellos no tienen acceso a internet, no hay Netflix, no hay cable, ¿ya? Pero a la vez una contención emocional, y a la vez motivar. ¿Cómo logro yo motivar? Y logro tener a mis alumnos aquí. Aquí estoy, aquí estamos. No con una necesidad de control, sino con una necesidad emocional de saber que vamos a estar bien, vamos a salir juntos, necesitamos reflexionar, necesitamos avanzar, pero también necesitamos aprender juntos. y este canal hoy en día tiene 800, es un canal igual cerrado, es abierta la publicación, pero va cerrando, y este canal va de lunes a viernes, desde las 2 hasta las 8 de la tarde, con mucho material, material en vivo también, llevamos como 110.000 reproducciones, es decir, hay mucha gente que lo ve, y no solamente nuestros alumnos, sino que lo ven desde otras escuelas, hay muchas familias que se alimentan de la programación de este canal, porque quizás en la escuela están, a lo mejor no lo tienen, o a lo mejor les gusta, pero ha sido un espacio súper bonito de aprendizaje, yo en la mañana, cuando vi el video, le decía a Mario que era como, bueno, va a sonar exagerado, pero como cuando un hijo, o algo que tú has creado con un equipo, de que uno no es tan consciente de lo que va logrando, hasta que va tomando procesos de monitoreo, de evaluación, de decir, mira lo que hemos levantado como comunidad, y pucha que se puede, y pucha que las escuelas públicas tienen tantas buenas noticias que entregar, tanto, 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 que esto es un ejemplo, porque estoy segura que hay un montón de escuelas que han levantado esfuerzos, se han desafiado, y darle un vuelco y un giro a la escuela pública, la escuela pública es esto, es a pulso de motivación, es a pulso de querer llegar, es a pulso de decir, basta de considerarse la escuela pública como la escuela pobre, la escuela frágil, la escuela que repite círculos, no, la escuela pública es maravillosa, y esta escuela, de la cual yo soy directora, que quiero muchísimo, me siento súper orgullosa, y aprovecho de enviarle un saludo a todos los profesores, a los docentes, a los asistentes, a los niños, que los quiero un montón, y los extraño, es que yo me siento orgullosa de esta escuela orgullosa, de este proyecto, que seguramente no nos vamos a detener, volvamos o no volvamos, va a seguir siendo una instancia que nos empuja, nos desafía, y nosotros hemos visto esto, tan triste, sin dejar de ser, como una oportunidad. Esta ha sido una oportunidad que nos ha empujado a desafiarnos, a reflexionar, y a mejorar nuestras prácticas pedagógicas, en función, cierto, de la motivación, y lo más importante, de nuestros niños, y de nuestras niñas. Eso, mis estimados. Muchas gracias, Marcela. No solo por compartir, en el fondo, esta experiencia con nosotros, sino que, porque estoy segura que al compartirla, también, se ayuda a enriquecer, en el fondo, el repertorio de otros, de cómo podemos, no solo motivar, como dices tú, a los estudiantes en este tiempo, sino que también acoger, y también hablar del aprendizaje. Vamos a probar el video, mientras vamos a conversar con Jordi, y así vemos, y después podemos retomarlo, para que veamos, aunque sea un trocito, de la experiencia que están teniendo los estudiantes de tu escuela. Así es que voy a presentar a Jordi, pero antes me gustaría nombrar, desde algunos lugares que nos están mandando salud, desde el Tavo, Curicó, Constitución, Teno, y también México. Así que voy a aprovechar de mencionarlos, para que sepan que los estamos leyendo, y vemos que están ahí. Así que, les voy a dar la palabra ahora a Jordi Longas Mayayo, de la Facultad de Ciencias de la Educación Blanquerna. Jordi es miembro del Grupo de Investigación en Pedagogía, Sociedad e Innovación, de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, y nos va a comentar sobre las respuestas socioeducativas en tiempo de COVID en España. Muchas gracias, Marcela, por la presentación, y a todos vosotros y vosotros por la invitación a estar aquí. Es un poco milagroso en el fondo, todavía me lo parece, aunque con esto de COVID hemos aprendido todos mucho, a trabajar digitalmente, pero que yo esté a las nueve y cuarto de la noche en España, en un pueblecito del Pirineo, empezando mis vacaciones, porque aquí estamos de vacaciones, y con bastante calor, por la envidia de algunos de ustedes, y conversando sobre innovación, y sobre todo estos temas que nos han ocupado y preocupado, y nos siguen preocupando, y que parece que van a durar, pero que nos han generado también muchos aprendizajes, y la verdad es que es un placer y un gusto estar aquí. Voy a situar un poquito el contexto, desde el que voy a explicar algunas cosas, aunque tendría muchas, muchas, pero en fin, ya sé que el tiempo está ajustado y debe ser así. Nosotros en España el 13 de marzo empezamos el confinamiento. El 24 de junio, por San Juan, se acaba el curso, o sea que, a diferencia de ustedes, nosotros nos agarró todo desde mitad hasta final de curso, sin poderlo cerrar con presencialidad. Quizás más fácil que lo que les está pasando a ustedes, porque los chicos, las chicas, ya tenían un engranaje en la escuela, y estaban ubicados con sus docentes tutores, y con un sitio de trabajo, y a partir de aquí, pues, bueno, el problema fue cómo seguimos. En nuestro caso, estamos llevando en el grupo de investigación, y yo, de hecho, soy el director ejecutivo del grupo de dirección científica de un gran programa en España que se llama Casa por Infancia, que trabaja para mejorar oportunidades educativas en infancia vulnerable por causa de la pobreza. Trabajamos con 177 redes que llevamos instalando desde hace más de ocho años con este programa. El programa es de una fundación bancaria que lo apoya por parte de su obra social, y este programa actualmente atiende a unos 65.000 niños, niñas y adolescentes de 11 comunidades autónomas españolas, de las 17 que hay. Está, sobre todo, ubicado en las ciudades más pobladas, donde se concentran las principales bolsas de pobreza. En el programa están colaborando 430 entidades, organizaciones sociales, de lo que sería el tercer sector, que facilitan servicios y actividades de tipo socioeducativo complementarias a lo que se hace en la escuela. O sea, sería un poco tiempo paraescolar o extraescolar que se ocupa con actividades de tiempo libre, con apoyo a refuerzo educativo, con formación de padres, con atención psicoterapéutica, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que los promotores del programa, ante la situación de COVID, nos pidieron al grupo de investigación que organizásemos una investigación exprés para analizar qué es lo que estaba pasando, cómo se estaba respondiendo, y anticipar también escenarios para el próximo curso, que nosotros lo empezamos en septiembre, porque ya se intuye que va a ser también un curso muy difícil y con mucha irregularidad. Entonces, realizamos una investigación en la que organizamos 11 grupos locales en las diferentes comunidades autónomas. En total participaron 120 personas de 80 entidades, más administraciones locales. Y a partir de este trabajo intenso, que lo realizamos en el mes de mayo, pues, bueno, elaboramos ya los primeros resultados y conclusiones. Hay una segunda parte que vamos siguiendo avanzando, pero lo que me gustaría a mí hablar es de las primeras conclusiones de esta investigación, en donde la mirada es sobre la acción socioeducativa. Por lo tanto, la educación combinada con la acción social, que se hace también desde la escuela, pero no solo desde la escuela, ¿no? Un poco esa mirada en el fondo de la pedagogía social, ¿no? De una educación amplia y posiblemente, para traducirlo más al lenguaje latinoamericano, podríamos hablar de pedagogía comunitaria y de acción comunitaria, en cierta manera, ¿no? Nos referimos un poco a eso. Bueno, nosotros nos preocupaba que en España, a raíz de la COVID, se habían detectado un 20% de desconexión digital. Se cifra que este es el número de familias, el 20%, que no tienen acceso, podríamos decir, a internet, a red, de ningún tipo. En nuestra investigación, por lo que han ido explorando las entidades que participaron, situaríamos que hay como un 38-40% de las familias vulnerables, por causa de pobreza, que no tienen conexión, o escasamente, con un smartphone, ¿no? Pero lo que no tiene, está claro, son módem, acceso a Wi-Fi, de una manera fácil. La mayoría, por ejemplo, no tendrían ordenadores, ordenadores portátiles en casa, por lo tanto, una gran dificultad. La estrategia de las escuelas en España ha sido, sobre todo, organizar tareas que se enviaban a las familias para que las pudiesen resolver y, a partir de aquí, hacer un seguimiento de esas tareas por parte de los docentes. En este proceso ha habido de todo. O sea, ha habido escuelas, ha habido centros educativos que han respondido muy rápido, muy bien, y ha habido centros educativos que les ha costado casi un mes organizarse y empezar a conectar con las familias. O sea, que hubo un tiempo inicial de parón, en algunos casos, muy fuerte. En otros, no. En otros, se conectaron muy rápidos. Y cuando analizamos el tipo de tareas, también hemos visto que, en algunos casos, era un tipo de tarea muy centrada al currículum y, por lo tanto, organizada por las asignaturas, por las materias, en donde cada docente respondía. Y, en cambio, ha habido otros centros que han sido muy creativos y han planteado más trabajar por proyectos, elementos más transversales, intentar, diríamos, no reproducir la jornada escolar como estaba prevista, sino ser más creativos y, sobre todo, diríamos, favorecer más aprendizajes de competencias, aunque no fuese tan centrado en lo que sería el currículum escolar español. En este análisis hemos visto que, desde luego, lo que más ha costado a los docentes ha sido trabajar con los niños y niñas más pequeños, con la primaria o con la básica. Evidentemente, cuando vas a niveles medios, secundaria, la autonomía de los jóvenes es mayor, se manejan con mayor competencia digital y ha sido más fácil las conexiones. Con los pequeñitos o no tan pequeñitos, pero, en fin, 8, 10, 12 años, la verdad es que era fundamental el papel de las familias y, entonces, los docentes, digamos que en muchas ocasiones, gracias a la Cámara, han entrado en los hogares de las familias, cosa que no habían hecho nunca y ha sido algo como muy aleccionador, muy interesante y, en ocasiones, también muy duro. Había familias, por ejemplo, había niños que no se querían conectar para que sus maestras o maestros no viesen cómo era su domicilio, muy chico, muy precario y, en cambio, tenían vergüenza, digamos, ¿no? Bueno, y muchos docentes han tenido que atender más a los padres que a los niños, ¿no? Porque, al final, era la ansiedad de los padres, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Etcétera, etcétera. Bueno, imagino que nada diferente de lo que también habrán vivido aquí, ¿no? Nosotros lo que observábamos y nos preocupábamos es que se hablaba mucho de la brecha digital y nos parecía que había más brechas y que lo que está pasando con la COVID, como cuando hay grandes crisis, que también es una crisis social y una crisis económica, es que las brechas se agrandan y las distancias sociales se aumentan, es decir, se afecta a la equidad y sigue siendo nuestra gran preocupación desde el programa y como grupo de investigación y es que las familias con más recursos siguen consiguiendo que sus hijos aprendan de un modo u otro y las familias con menos recursos con facilidad se desconectan. Si en esa situación no interviene la escuela o otros actores de la comunidad, pues digamos que el coste de estas crisis es muy grande, ¿no? Entonces, lo que llegan a olvidar, lo que llegan a retroceder, ciertos niños y niñas es importante, ¿no? Hasta hay investigaciones que han estudiado cuánto olvidan los niños y niñas en vacaciones y se ha descubierto que las niños y niñas del cuartil social más bajo y son investigaciones muchas de ellas internacionales olvidan entre tres y cinco veces más que los niños de nivel sociocultural más elevado, ¿no? Digamos, con familias con mayor capital cultural. Entonces, claro, nos preocupa mucho, ¿no? Que el confinamiento fuese como vacaciones muy largas para una serie de niños y niñas. Entonces, al ir indagando, desde luego la brecha digital ha sido importante y sobre todo ha sido el acceso y el maquinario. Pero en nuestro país, las comunidades autónomas han facilitado a muchas familias de manera gratuita tablets para conectarse. Luego se dieron cuenta que si era solo tablet pero no había wifi en casa, no se podían conectar. Entonces, bueno, fueron resolviendo como podían. Pero al final, ese fue un tipo de intervención de la política pública interesante. Lo que no hemos conseguido, y esto ya lo escribimos en algún lugar, que las compañías telefónicas también tuviesen su cuota solidaria facilitando a ciertas familias este acceso que sería algo que sería algo también desde el país a pedir. Pero luego hemos descubierto que las competencias digitales de los padres en muchos casos son prácticamente nulas, pero también de los hijos. Es decir, contrariamente a lo que nos parece, quizás los jóvenes, los niños y las niñas en un smartphone pueden jugar y hacer ciertas cosas, pero competencia para hacer tareas escolares es diferente, manejar información, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí ha habido una brecha también a destacar. Una tercera brecha, la de digital, la de competencias digitales, digital de acceso, ¿no? La de competencias digitales ha sido también, sobre todo en familias más vulnerables, las competencias parentales, en el sentido sobre todo de dos cosas, mantener un régimen en la familia de cierta organización, de ciertos hábitos, de ciertas rutinas y por otro a nivel de hábitos alimentarios. Muchos niños y niñas en la escuela almuerzan, forma parte de la actividad, ¿no? Entonces, hay comedor escolar, han comido peor muchos niños y niñas en casa que lo que lo hacen en la escuela y luego el tema de los hábitos, por ejemplo, descubrimos que había familias que se levantaban a la una del mediodía y a partir de ahí pues se hacían la comida y almorzaban a las tres o las cuatro y luego se enganchaban a ver la televisión hasta las tantas de la noche y entonces, claro, eso muchos días seguidos era un desorden global de toda la familia, Una desestructura muy bárbara. Y finalmente, una cuarta brecha muy interesante y sobre todo por el tema que hoy trabajamos, ¿no? Era una brecha escolar. Para muchos docentes, al menos en nuestro país, acercarse a los niños y niñas de contextos más vulnerables es una gran dificultad. No saben de la pobreza y no saben cómo acceder. O sea, acceden bien a las familias que responden, que les envías un correo electrónico, un WhatsApp y te lo devuelven y a partir de aquí empiezas una relación de acompañamiento. Pero no saben muy bien cómo acercarse a estas otras familias, ¿no? Entonces, en este marco ha sido fundamental el trabajo de los actores comunitarios hasta el punto que tenemos evidencia fuerte en estas 177 redes que antes hablaba, Comunitarias del programa, en aquellas 80, 90 redes que ya teníamos evaluadas como más maduras, que llevan más años trabajando juntas y que tienen ya más producción compartida con más proyectos transversales no solo escolares sino también de educación más allá de la escuela, la respuesta ha sido mucho mejor que en las otras hasta el punto que en algunas de nuestras redes no ha quedado ni un solo niño ni una sola niña sin acceder a lo que sería el seguimiento escolar y demás, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? Pues que ha habido educadores no docentes que se han dedicado hasta a veces a ir a las casas a llevar unas fotocopias para hacer trabajos a facilitar la conexión a hacer unas tutorías para poderse conectar etcétera, etcétera, etcétera. Entre las cuestiones que yo destacaría más como estrategias que se han seguido y voy terminando sería una la mediación escuela-familia esto a veces ha habido en las escuelas pues un psicólogo una psicóloga que ha sido capaz de habilitarlo, ¿no? Pero en estas redes más comunitarias ha habido otros actores que de repente en lugar de estar trabajando en refuerzo escolar por ejemplo en horario complementario han entrado en lo que sería la jornada escolar para seguir y acompañar acompañar niños, ¿no? Otra cuestión y muy vinculada a esta ha sido como una cierta mentoría digital ha habido jóvenes hasta voluntarios que han acompañado a chicos y chicas más pequeños como amigos digitales, ¿no? para facilitarles bueno la alfabetización básica para poder trabajar con la escuela en algunos lugares se han propuesto lo que digo son elementos que saco de un sitio y de otro pero no en todas partes todo esto se ha hecho de golpe ya se comprende en algún lugar se han propuesto actividades de ocio para hacerlo en familia desde este proyecto comunitario para que el ocio fuese algo más cultural y más educativo también, ¿no? Ha habido también en prácticamente todas las redes porque es un servicio que el programa lo facilita apoyo psicosocial antes lo comentaba Marcela también, ¿no? de las carencias emocionales del miedo de lo que ha supuesto todo esto, ¿no? de difícil para todos o está suponiendo y en muchos casos ha sido algo muy demandado y muy útil el poder tener alguna consulta telefónica un cierto seguimiento un acompañamiento ¿no? a las dudas de los papás y las mamás ¿no? Después una cuestión que han hecho las entidades ha sido facilitar el acceso a ayudas ha habido ayudas sociales cada vez más si no manejas digitalmente las plataformas no consigues las ayudas con lo cual te alejas más de elementos que ayudarían a hacer de equidad y ha habido también esa intermediación ha habido redes de jóvenes y de familias de tipo informal que de manera más voluntaria se han ido autoorganizando para dar apoyo a todas estas cuestiones sin duda donde ha funcionado mejor las cosas ha sido allá donde el currículum no ha sido lo más importante y en cambio hemos sido capaces de entender que lo más importante era mantener el aprendizaje ¿no? mantener hábitos mantener trabajo ¿no? en alguna ocasión en algunos territorios se ha organizado canal whatsapp con pequeños vídeos pequeñas instrucciones que han mantenido ¿no? una cierta comunidad de trabajo ¿no? de aprendizaje a raíz de eso y también en algunos lugares por ejemplo en Canales se ha organizado una plataforma web con contenidos educativos muy potente que ya lleva más de 8000 visitas descargas de los propios usuarios de la plataforma ¿no? de ese lugar yo diría que en los centros educativos privados o en nuestro caso son concertados y son particulares pero sin ánimo de lucro y públicos en los que ha habido liderazgo directivo y en los que ha habido compromiso docente las cosas han funcionado dentro de la dificultad razonablemente bien aunque eso sí con un esfuerzo titánico de los docentes metiendo más horas que no se han metido nunca ¿no? pero ha sido un compromiso muy lindo y que hay que reconocer ¿no? y finalmente diría que de la COVID y de esta experiencia que hemos tenido en concreto en Cataluña que es donde yo vivo y donde nuestro grupo opera se han dado ya dos decisiones que nos alegran mucho que son pienso que innovadoras y además en las dos nuestro grupo de investigación ha sido convocado para que las acompañemos en su diseño y ejecución futura ¿no? una se van a incorporar a los centros educativos integradores sociales una figura que sería una persona puente ¿no? entre la escuela y la comunidad la escuela y las familias no estrictamente un docente pero para hacer esta función más mediadora seguramente con un integrador social por centro no se alcanza pero es un elemento conceptual muy poderoso y lo que sí que nosotros abogamos es porque sea la red comunitaria la que colabore más con la escuela para lo cual hay que trabar por supuesto relaciones ¿no? de colaboración y de confianza y la segunda estrategia que nos deja muy felices es que ya hace unos años en Cataluña se habían diseñado planes educativos de entorno en los 800 ayuntamientos de Cataluña hay 120 que tienen planes educativos de entorno que son planes para mejora educativa en donde se involucran todos los actores por lo tanto escuelas sí pero incluso servicios de salud servicios sociales actores educativos ¿no? que hacen educación en tiempo libre y demás ¿no? estos planes educativos que tuvieron mucho empuje llegaban tres o cuatro años como un poco en stand-by digamos que habían de los 120 quizá 30 40 que estaban funcionando muy bien pero el resto recibían un dinero pero estaban en una fase de poca creatividad ¿no? entonces ahora hay una propuesta a raíz de la experiencia que estamos teniendo de relanzamiento de reforzamiento de lo que sería el trabajo comunitario para la mejora educativa con políticas de familia con políticas de tiempo libre con apoyo a elementos de entorno que sin duda para lo que sería también la la misión de la escuela es algo pues que tiene una gran incidencia y que es de mucha importancia ¿no? Bueno acabo aquí de momento Muchas gracias Jordi no tenemos ninguna duda que ampliar la conversación hacia experiencias internacionales también en este caso la española ¿cierto? la que estás teniendo tú allá nos ayuda a enriquecer la mirada y leer con otros ojos la propia experiencia también que creo que es muy necesario hemos recibido y también quiero hacerme cargo de los saludos que tenemos desde Coyanco Peñaflor Valparaíso Carmen Chillán Rancagua Almiducé Punta Arenas y Renca se me va a escapar alguno pero ahí van casi todos vamos a intentar antes de pasar a las preguntas ver el video de Marcela que no pudimos a ver si es que ahora podemos tener audio que no 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 Gracias. 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 ¡Gracias! Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Agradecer el espacio. Agradecer la maravillosa posibilidad de conocer a seres humanos que me han enriquecido más y me han dificultado más el día de hoy. de cabeza dura también, de decir, yo no me mueve nadie de mi objetivo, nadie, nadie. Bueno, hay que hacer los gramos. Hay un poco más que nos dicen que hay un poco de sueño, que los perdidas, que están en los precios, que están en los que están en los que están en los que están abajo, ¿no? Desde hoy, jueves 2 de julio, desde las 7 de la tarde, vamos a tener una programación especial para ustedes. con el objetivo de alcanzar una meta o alcanzar una meta y hacer una meta la 1 de la tarde, que es el lanzamiento oficial de nuestro nuevo canal educativo, Territorio TV Educa. Un canal que irá de lunes a viernes entre la 1 de la tarde y las 8 de la noche de manera continua, con material educativo exclusivo de nuestros profesores y profesoras, de nuestros asistentes de la educación, documentales, videos, cortos y también entrevistas de los actores, de los profesores y de algunos actores educativos de la comunidad de San Miguel. Buenísimo el testimonio, muchas gracias. Quiero comentarles que tenemos una enorme cantidad de preguntas para ambos, les transmito también las felicitaciones, muchas gracias Marcela, muchas gracias Jordi por conectarte de España en tus vacaciones, nos dicen aquí muchas personas, así que hay muchísimas preguntas, así que estamos tratando de hacer un esfuerzo, pero hay un concepto que yo diría que es como una suerte de común denominador a ambos, que es el concepto de conectar, en ambos casos Marcela nos decía que no entramos a clase y la necesidad de conectarnos con nuestros estudiantes y Jordi, si no entendí mal, el centro del desafío era cómo conectar la escuela con los padres, un conjunto de padres que tenían competencias parentales más bien descendidas, por lo que pudimos ver, y ahí entra un actor, voy a partir con Jordi la primera pregunta, voy a tratar de resumir muchas que nos han llegado, pero ¿quiénes son estos actores comunitarios que hacen el link entre la escuela y los padres y cómo se involucran con el equipo directivo de la escuela para colaborar en el trabajo escolar y conectarse con los estudiantes, con los niños? Y nos preguntan mucho los niños en chequeedad, por ejemplo, hay entre la audiencia muchas educadoras de párvulo, entonces dicen, ¿son desde muy pequeñitos o hasta qué edad? Entonces yo partiría por ahí y luego tengo un conjunto de preguntas también para Marcela que van entre ¿cómo te reflejas también en el diagnóstico que ocurre en España? Hay mucho de lo que ocurre allá que también te ves reflejada y viene también la pregunta de la conexión, o sea, la televisión educativa hay un planteamiento básico que es decir, tengo conexión, entonces ¿cómo lo trabajas con los que no tienen conexión? que es uno de los diagnósticos que también planteaba Jordi, pero ¿cómo lo trabajas desde acá? ¿Cómo van a empezar? Entonces, Jordi. Bien, gracias Mario. Hay harta teoría que explica la relación entre éxito escolar y éxito educativo, no solo escolar, éxito educativo, con el capital social de las personas y de las familias. Entonces, esto es algo importante porque el capital social significa justamente en el fondo lo que pasaría en Facebook, ¿no? ¿Quién tienes en la agenda? ¿Quién te puede ayudar? ¿Con quién intercambias? Entonces, justamente algo muy asociado a los contextos de pobreza es que el capital social es bajo. También el capital cultural, pero el económico, por supuesto, por eso son pobres, pero algo que explica también la pobreza es eso, ¿no? Entonces, la conexión es básica para salir de ciertas situaciones de vulnerabilidad y para tener oportunidades educativas y oportunidades en la vida. Hay un autor americano, Peter Miller, que habla del liderazgo de intermediación justamente en ese terreno y es trabajar directamente con familias para conectarlas, ¿no? Conectarlas a la red, conectarlas a personas, conectarlas a instituciones que tengan posibilidades. Entonces, la gran amenaza que tuvimos todos, ¿no?, con la COVID es que la desconexión de muchas familias podía ser total, ¿no? Y entonces, si ya cuesta para muchas familias de estos contextos acercarse a la escuela cuando todo es normal, cuando te vas para casa porque la ley te obliga a irte para casa y no tienes internet en casa, pues se acabó la escuela y ya veremos cuándo aparece, ¿no? Y podrían ser meses de toda esa historia, ¿no? Entonces, la preocupación fue, digamos, que muy global. Lo que pasa es que para acceder a esas familias, las escuelas solas lo tenían o lo tienen muchas veces muy difícil. En nuestra experiencia, quien ha hecho esa intermediación han sido entidades del tercer sector, ¿no? Organizaciones sociales, organizaciones que se dedican a hacer educación en el tiempo libre, que se dedican a organizar solidaridad también, incluso a lo mejor a repartir alimentos cuando ha hecho falta mediante banco de alimentos y demás, ¿no? Claro, el contexto español en el sentido es diferente del chileno, ¿no? En el sentido que en cualquier municipio habrá una unidad de servicios sociales, además de la educativa, y esa unidad ya le correspondería a esta tarea, ¿no? Pero están muy desbordados con la situación actual y entonces lo que ha sido importante, a veces han sido asociaciones de tipo cultural. Por ejemplo, un grupo excursionista o un grupo folclórico de arte y de baile que trabaja con niños y niñas pequeñas, ¿no? Y que enseñándolos. Y de repente, ante la situación, los educadores o los monitores o los voluntarios de estas organizaciones se han prestado a hacer un seguimiento, un apoyo a sus propios grupos de niños y niñas, ¿no? Entonces, se han mirado de coordinar con las escuelas y básicamente con la figura que tenemos allá que sería coordinador pedagógico, ¿eh? Es una persona del equipo directivo que tiene esa función o si no también con los psicólogos o psicólogas de los centros educativos, ¿no? Los orientadores. Entonces, ese sería un poco la unidad de enlace y a partir de aquí, por supuesto, con los tutores, no sé si ustedes llaman de aula o de clase, ¿no? Los docentes de aula. O sea, el docente referente de un grupo, ¿no? Y eso ha sido con todas las edades, ¿eh? Con infantil, con básica y con secundaria. Lo que pasa es que con infantil y básica, el reto, y sobre todo infantil, era acceder a las familias. En cambio, con los de secundaria es diferente. Son más autónomos y se accedía más a los chicos y chicas, ¿no? Pero ese es un poquito el sistema. Mira, tu estrategia de conexión. Nos preguntan mucho de, tanto por los que no tienen con qué conectarse al canal como con aquellos que lo tienen y que probablemente se refleja mucho lo que Jordi decía de que no necesariamente todos tienen un computador, puede que tengan un teléfono. O sea, sabemos que en Chile el hecho de que uno tenga acceso a internet en la casa no necesariamente significa que todos tienen un computador o una tablet detrás, sino que es mucho más limitado. Entonces, la estadística también puede ser... De hecho, no lo mencioné, Mario, pero ese fue como una de las cosas que también nos empujó a levantarnos en una plataforma que fuera Facebook y no otras como Classroom, Instagram, porque esas requieren una conexión. Cuando empezó en Chile, por lo menos cuando empezó lo de la pandemia, muchas compañías, en principio la totalidad de las compañías, liberaron las redes. Sobre todo WhatsApp y Facebook. Por lo tanto, nosotros escogimos y analizamos con el equipo de decir a través de qué plataforma, qué persona no puede tener una cuenta. Para tener una cuenta en Facebook necesariamente sería solo tener una cuenta de correo. Y pensamos en esa posibilidad de que obviamente no existen computadores y que iban a existir quizás dispositivos electrónicos que fuera un celular, que generalmente es el celular que tiene el papá, y que ese celular llegaba también en el periodo que el papá tiene en la casa. Por lo tanto, por eso escogimos Facebook para intentar llegar a todas las familias y cuando no era así, y nos fuimos haciendo el trabajo que mencionaba Jordi, familia por familia, logramos levantar los documentos y estas cápsulas por WhatsApp. Es decir, estas cápsulas de aprendizaje no solo se pasan por el canal, sino que además a través de la página institucional, cada curso tiene carpetas por temas y cápsulas que llegan a las familias. El aprendizaje, ojo, no solo pasa por las cápsulas. Las cápsulas es un apoyo, o sea, perdón, el canal es un apoyo a lo que ya pasa. Es como cuando uno en la casa está y necesita sentir ruido y necesita sentir que está conectado. Nuestro propósito del canal era eso, sentir esa compañía. Aunque en la cápsula yo ya la haya visto, es sentir que aquí estábamos. Pero ojo, que el trabajo se hace por cápsulas, a través del WhatsApp y a través de Facebook, que hasta el día de hoy en la mayoría de las compañías, Facebook está liberada. En Chile por lo menos. Ok. Dos preguntas. No sé si les queda claro. Sí, dos preguntas de inmediato. Uno, ¿cómo ha impactado esto en las prácticas y en las reflexiones de los profesores pedagógicas? Nos están consultando. ¿Y quiénes están haciendo las cápsulas? ¿Son solo los profesores o también tienen apoyo de la comunidad? Toda la comunidad. Mira, las cápsulas las hacen asistentes de la educación, profesores, directivos, amigos de la escuela, y a refiero colaboradores, por ejemplo. Los están haciendo algunos componentes de la Municipalidad de San Miguel, periodistas, diseñadores gráficos, profesores de yoga, los amigos también que hemos conservado. Kiklos, que es un porcentaje que tiene que ver con ciencia y reciclaje, el teatro municipal, se alimenta de toda la gente que con mucho cariño y con su trabajo voluntario va alimentando a esta plataforma educativa. Pero principalmente está alimentada por los profesores y los asistentes de la educación. ¿Por qué quisimos meter a los asistentes de la educación? Porque ellos son parte. Como ellos están en la parte más física o administrativa, también era importante sumarlos a este barco de decir que ustedes son un ancha perfecta también, porque ellos también tienen mucha cercanía con los alumnos. Y al final no involucrarlo a ellos también significaba un quiebre emocional para ellos. Porque físicamente son las personas que hacen el aseo, que abren puertas, que atienden situaciones emergentes. ¿Qué van a hacer ellos en este tiempo? Entonces ellos también necesitan y deben y tienen el derecho a vincularse. Y esta es la forma que nosotros encontramos siendo parte, sin ser especialistas en lo pedagógico, acompañarse y al final se transforma en un apoyo para los profes, tanto en los administrativos como en las causas. Mario, déjame una cosa porque es que me provoca mucho lo que dice Marcela. Porque yo pensaba, esto ha pasado como respuesta de emergencia a una situación que no habíamos vivido nunca en todo el mundo. Pero, ¿se imaginan ustedes qué pasaría cuando volvamos a cierta normalidad? Si toda esta gente que ha ayudado a levantar la televisión siguiesen unidos para mejorar la educación en Chile. Esto es una bomba. Sí. Ese es el desafío también, ¿no? Eso es lo que más se parece a esta idea de planes de entorno que les comentaba antes, ¿no? Que es no solo la escuela preocupada del éxito educativo, sino toda la comunidad, ¿no? Esa es la gran cosa. Quizás es un aprendizaje que estamos haciendo ahora. Yo lo quiero destacar. Porque eso es capital social de la escuela, ¿no? Eso hay que cultivarlo para el futuro. Gracias, Jordi. Permite el consejo. Eso es lo que levanta y lo que nos motiva. Porque, imagínense, lograr movilizar a una comunidad pensando... Ellos podrían decir, no, ese no es mi trabajo. Pero tiene que ver con un sentido de comunidad de decir, de esta, que es una palabra que no me voy a cansar, nunca repetir. De esta salimos juntos, nunca más solos. La educación no se puede entender como matemática por allá, ciencia por allá. Tú abres la puerta, tú cerras la puerta. Somos un conjunto. Nosotros manejamos mucho un concepto que es el de la corresponsabilidad, ¿no? Todos somos responsables de. Que no quiere decir que todos somos responsables en la misma proporción o en la misma cantidad, ¿no? Porque cada uno tiene sus responsabilidades, ¿no? Los padres las suyas, la escuela las suyas. Pero todos somos responsables de la educación de los pequeños, ¿no? Sí. Exacto, Jordi. Es una muy buena, yo creo que todo lo que han dicho, una muy buena definición de lo socioeducativo. Sí, claro. Que mandan en este conversatorio. Marcela, hay muchas preguntas de profesores que dicen, bueno, ¿cómo lograron en tan poco tiempo alinearse incluso al currículum? O están fuera del currículum en estas cápsulas o estos recursos. No, lo que fuimos intencionando es que era muy, muy, muy difícil pensar que nosotros vamos a lograr un currículum tan estructurado, tan largo como lo existe. Podría ser tema para otro conversatorio. Primero fue centrar las habilidades, centrar en principios básicos, habilidades básicas, más que en contenidos, en habilidades que fueran transversales a todas las asignaturas. Y fuimos fusionando asignaturas. Nosotros no pasamos a lengua, fuimos a funcionando porque al final, ¿qué sentido tenía bombardear de contenidos y conceptos en un concepto que uno, como propio adulto, estaba recién recibiendo? Por lo tanto, fue consensual, flexibilizar en torno a habilidades, ¿ya? Y a través de cápsulas. ¿Qué son lo que entendemos por cápsulas? Es una clase bastante abreviada que va entre los 5 y los 20 minutos, que también tiene un inicio, un desarrollo, un cierre, pero tiene mucha reflexión. Constantemente el profesor va preguntando, como yo lo digo a los Mickey Mouse, como Mickey Mouse, no sé si alguno tuvo hijos o nietos y ve, ya niño, qué bien ahora, ya, entonces la respuesta es perfecto. El refuerzo positivo y constantemente de ir haciendo pausas, porque qué gracia tiene presentar una PPD hablada o transmitida. Voy generando la reflexión intencionada y todas las cápsulas tienen un proceso de cierre, donde yo entrego un producto, un mapa mental, un mapa conceptual, una pregunta que me queda abierta, algo que no comprendí, ¿por qué? Porque me voy haciendo más consciente de este proceso, de cómo lo voy aprendiendo, y además de más humano, con o sin querer queriendo, el profesor se dio cuenta que no necesitamos siempre la calificación para entender que nuestros alumnos aprenden. Y eso ha sido maravilloso. Nos quedan pocos minutos, hemos sido siempre con Marcela muy disciplinados en cumplir la hora y no abusar del tiempo ni de ustedes, ni de las personas que nos están mirando, todos los profesores directivos, hasta en México ya lo sabemos. Quiero orientar la última pregunta a algo que ha aparecido en otras, y que tiene que ver con el futuro. O sea, en este futuro, que es cómo están pensando tanto, Jordi, allá en la apertura, que es en septiembre, ¿no? Septiembre, que viene siendo nuestro marzo, nosotros también estamos en la mitad de esto, no lo sabemos, no sabemos si estamos en nuestro peak, si ya pasó la primera ola, es pura incertidumbre para nosotros, y por lo tanto también, de todas maneras, los directivos tenemos la obligación de saber de que esto va, en algún momento vamos a volver a algo, a un escenario distinto. Entonces, para los dos, Jordi, ¿cómo están pensando esta apertura allá? Está claro de que aquí hay unas nuevas redes que quedaron establecidas ahí, y lo mismo, Marcela, como lo están viendo ustedes. Más que la fecha, es cómo quedan las alianzas con la comunidad después de esto, y cuáles son los cambios más importantes dentro de tu propia cultura de escolar, de la escuela, en relación a tus profesores y a los asistentes que quieran a futuro, o que a ti te gustaría visualizar a futuro. Jordi. Bien, en nuestro caso, en las escuelas y estas redes que he comentado por la infancia, lo que queremos es, sobre todo, fortalecer este trabajo en red, en una línea que hasta la fecha no habíamos hecho, que sería que los actores comunitarios que comentaba antes, puedan entrar más en clave de codocencia. O sea, no tanto como un apoyo, digamos, complementario, ¿no?, más allá de la escuela, sino más integrado a la jornada y al trabajo, como, no diríamos como padres, pero en cierta manera así, ¿no? Es decir, como un recurso más de la escuela. Esa es una de las ideas más fuertes. Luego, seguro que en la estrategia global de país se va a procurar mantener algún tipo de presencialidad, que va a ser más alta o más baja, con grupos más reducidos o menos, pero aunque haya, digamos, todavía, ¿no?, o siga el acompañamiento digital, que puede haber un poco el contacto más físico y quizás seguramente por temas más emocionales, ¿no?, y de cierta rutina con los alumnos, que no por más o menos efectividad de aprendizajes, ¿no? Y el tercer tema es decir, claro, el currículum tal como está y con estas condiciones, todo el mundo lo pone muy en duda, ¿no? Y si hay algo, entre muchas otras cosas, pero si hay algo que se está destacando ahora como muy importante, es todo lo que serían las competencias comunicativas, ¿no? El lenguaje en todos los sentidos, ¿no? Expresar, compartir, elaborar... Allí es donde además se producen más brechas, ¿no? O sea que al final, la brecha digital es un argumento que se ha utilizado a nivel mundial y gracias al profesor Castéis, pero el tema es manejar información, elaborarla, compartirla, producirla, entonces todo lo que tiene que ver con, obviamente, con las competencias comunicativas que son diversas y demás, son lo que realmente da más competencia para seguir aprendiendo. Entonces, esa es quizá la urgencia principal que más se plantea ahora. Gracias. Marcela. Nuestra propuesta, hemos hecho un borrador, un protocolo de borrador, que este es como la octava versión. Pero creo que el punto más importante es que no se puede volver a pensar en la escuela y me preguntó, ¿cómo nos demoramos tanto en darnos cuenta que tuvo que venir una pandemia para darnos cuenta que ya sabíamos que era fome, que era poco motivador? Pero nuestra vuelta va a estar centrada en dos cosas que es lo que decía Jordi también, en actividades, en focos emocional y en focos de acción, deportivos. Nosotros tenemos pensado, en los pocos tiempos que van a ir, porque la jornada sea corta, en momentos de clase, que no sean más de 40 minutos y hayan quiebres, pausas activas, yoga, de cierta manera, meditación y ya estamos haciendo alianzas con aquello, con universidades e institutos. ¿Por qué? Porque hay que pensar que es imposible volver a la estructura de estar sentado, ya sea de frente, en grupo, con distanciamiento, a que yo voy a pretender recibir y recibir información por toda la información que yo no recibí en seis meses. Ese es el primer error. El primer error es dar espacio a la conversación, al diálogo, a la reflexión, a que el alumno y los profesores expresemos cómo vivamos esto y cómo sobrevivimos y qué nos quedó de esto en la vida. Ese es el principal aprendizaje. Para el currículum habrán años, pero para lo real, para los que nos permite seguir viviendo como humanidad, es saber cómo estamos, cómo nos sentimos y cómo nos vamos a acompañar. Por eso que el arte y el deporte van a ser claves. Yo, aquí yo me estoy, me empiezo a despedir ya y le dejo la palabra a Marcela. Yo creo que me quedo, yo creo que se ratifican dos o tres cuestiones. La primera es que efectivamente en tiempos de crisis el concepto de acelerador aparece muy fuerte y lo que veníamos posponiendo hace mucho tiempo o aquellos que no querían darse cuenta, no vamos a tener que dar cuenta y vamos a tener que abordar la dinámica de otra manera porque las soluciones que teníamos ya no nos sirven. así que el acelerador ahí funciona, el escenario cambia y sin duda la complejidad, la complejidad hace que esto no lo podamos hacer solos, así que qué mejor que hacerlo con la comunidad y con un concepto de corresponsabilidad. Así que yo creo que los que estamos aquí, independientemente de la distancia, la posición que tenemos en el sistema, nos sentimos todos bastante corresponsables de lo que pasa con cada uno de nuestros niños y niñas. Así que muchísimas gracias. Yo en nombre de todas las personas que han hecho las preguntas, son muchas que quedaron como siempre quedan un poco fuera, esperamos haber rescatado lo esencial. Paso ahí a Marcela. Y a mí me gustaría solo agradecerle a Marcela y a Jordi porque siento que hay hartas cosas que reflejan que son muy necesarias de escuchar, pero yo me quedé con algunas que las quiero mencionar. de Marcela cómo nos muestra el que la escuela busca y necesita mantenerse conectado con sus estudiantes no solo con un objetivo pedagógico y que eso es muy marcado en lo que nos reflejó, sino que también con el objetivo de mantener a los estudiantes motivados, acogidos, contenidos, y no solo a ellos sino que también a sus familias. De Jordi me gustaría rescatar las dos respuestas que nos mostró que seguramente aquí en Chile vamos a tener que a lo mejor mirarlas con un poquito más de detalle que es la del integrador social, cierto, y los planes educativos de entorno que son dos respuestas que me quedaron dando vuelta que no alcanzamos a profundizar mucho más, así es que ya le preguntaremos. Así es que muchas gracias a los dos, la verdad es que ha sido un conversatorio súper interesante y también quiero despedirme agradeciendo a las más de 300 personas que se mantuvieron conectadas en el en vivo, decir que también este conversatorio queda grabado en el Facebook de el CIAE de la Universidad de Chile y en la Fundación Arauco y de líderes educativos. Eso, muchas gracias, ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Igualmente también, muchas gracias. Un abrazo, que la disfruten. Nos vemos tres semanas más y nos vemos en el quinto. Bueno, cuídense todos mucho, cuídense mucho. Vamos, disfruta las vacaciones. Gracias, chao, chao. Saludos a tus profesores, Marcelo, gracias. Gracias, saludos a ellos. Ya, ya estamos, desconectamos el en vivo, así que muchas gracias a todos por participar. Nos vemos, chao, chao. Chao, Lizy, gracias. Chao, chao. Bien, cuídense mucho. Igual Jordi, sigue disfrutando. Disfruta las vacaciones con nosotros. Gracias, vale, vale, gracias. Venga, chao, chao. Cariño, chao.